Un grupo de delincuentes robó en un hotel alojamiento que estaba ubicado en San Martín. Se llevaron los cubrecamas, los televisores y todo lo que encontraron en ese lugar. El monto del botín asciende a 500.000 pesos. Los malvivientes nunca toman distanciamiento del delito. En medio de la nueva fase de la cuarentena por el coronavirus, un grupo de delincuentes aprovechó el cierre de los hoteles alojamiento para cometer un estudiado atraco. Ocurrió durante la madrugada de este jueves en el motel Hot, ubicado en Carril Chimbas y Ruta 7 de San Martín. Los ladrones levantaron el cerco eléctrico, apuntaron las cámaras de seguridad hacia otro lado y forzaron la entrada trasera. Han abierto absolutamente todas las puertas. Este es un lugar que está totalmente cerrado, está cubierto por cámaras, por cerco eléctrico y así todos han entrado igual. Y han abierto todas las habitaciones, absolutamente todas, todas las habitaciones, inclusive las partes comunes nuestras. Con todo el tiempo del mundo se llevaron 15 televisores, 200.000 pesos en bebidas alcohólicas, 15.000 pesos en efectivo, cubre camas, secadores de pelo, teléfonos, herramientas y materiales de construcción. Estiman que por lo sustraído y la cantidad de huellas relevadas por científica, actuaron no menos de cinco sujetos. Por el momento no hay detenidos. Este motel abrió sus puertas a fines del año pasado y con menos de tres meses de funcionamiento, debió cerrarlas como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Ahora, con este robo, las perspectivas de este emprendimiento familiar son poco felices. Nos han destruido básicamente porque en esta situación de todo, económica, pandemia, situación total, hoy por hoy volver a arrancar, porque es volver a tener que poner de vuelta en marcha exigencias de protocolo, más todo lo que me han sustraído, más un montón de cosas. La verdad que...